¿Qué es la coronación del Cruz Azul? ¿Qué es la coronación del Cruz Azul? ¿Qué es la coronación del Cruz Azul? El Toluca ha estado en 13 con 8 ganadas, 5 perdidas. Pero después de las 18 de la América, el que sigue es Cruz Azul con 17, 7 ganadas con el título que hoy obtiene y 10 perdidas. De los 18 de América, 17 de Cruz Azul, brincamos a los 14 de los Pumas que han ganado 7 y perdido 7, los 13 de Toluca, 12 de Tigres y Santos Laguna, 11 del Monterrey, 9 del Pachuca, 8 de Chivas y León, ambos con 4 triunfos y 4 derrotas. Eso en el lapso de 50 años a lo largo de 76 torneos. Ahí están los números de Cruz Azul, ahí está su grandeza, se había tardado mucho en volver a coronarse, había perdido 6 finales y ahora gana esta, además, inobjetablemente, con todo merecimiento, siendo el mejor equipo de principio a fin, en la fase regular, en la liguilla. Claramente, el mejor de todos, el trabajo de Juan Reynoso, ahí queda. Primer elemento, campeón con el Cruz Azul como jugador en diciembre del 97 y ahora como director técnico en este Guardianes Clausura 2021. Un extraordinario trabajo el de Juan Reynoso, impecable, rayando en la perfección. Por lo que consiguió plasmar en la cancha con su equipo, por la capacidad que el equipo tuvo para adaptarse a las distintas circunstancias, jugar de acuerdo a las condiciones de cada adversario, de cada cancha en la que se presentaba. El compromiso de los jugadores, un gran plantel. El compromiso también y la seriedad con que ha trabajado esta nueva directiva, a diferencia de la anterior. Aquí ya se olvidaron de los tremendos problemas que tiene que resolver todavía la cooperativa. Aquí entendieron que había que blindar al equipo y así lo hicieron Álvaro Dávila, Dávila como presidente y Juan Reynoso en la dirección técnica. Vamos a dedicarnos a lo nuestro, a jugar, a entender lo que es y debe ser el Cruz Azul. Un manejo mucho más serio desde arriba que fue permeando, luchando contra ese enorme prolongado trauma, contra la obsesión de no ganar un título en tanto tiempo, de tantas finales como intentos fallidos. Todo eso supo manejarlo Juan Reynoso, supo hacer de su equipo un cuadro equilibrado, sólido, que se iba al frente cuando había que hacerlo, siempre considerando las condiciones del rival para jugar en consecuencia. Así fue superando cada escollo en este torneo. Pero pocos campeones, sobre todo en el periodo, en la historia de los torneos cortos, pocos campeones tan inobjetables como el Cruz Azul, el mejor de principio a fin, el más convincente, el más consistente en su juego. Con esta merecidísima obtención del título, el Cruz Azul evidentemente empieza a escribir otra historia que será seguramente tan brillante como la que ya ha escrito, porque los números ahí están a pesar de esas finales fallidas, a pesar del prolongado lapso sin un título. Con esta especie de liberación se van los traumas, se van las obsesiones y el Cruz Azul permanece instalado entre los mejores y seguirá siendo probablemente, seguramente, uno de los más importantes contendientes en los próximos torneos. Aquí, al terminar ese lapso sin título tan prolongado, podríamos pensar en un Cruz Azul que iniciará una etapa alentadoramente distinta, manteniendo esta extraordinaria base. La directiva, encabezada por Álvaro Dávila. El trabajo de Juan Reynoso, impecable, pulcro, transparente, incluso para comunicar, para diagnosticar después de cada partido y el compromiso que ahora sí supieron asumir los futbolistas.